Después de haber hecho historia clasificándose para los playoffs de la Basketball Champions League, San Pablo vuelve a la realidad de la Liga Endesa, lo vuelve a hacer en este escenario, en este coliseum que siempre ha respondido a la llamada del conjunto azulón. Viene otro conjunto ejemplar de la Liga Endesa, otro proyecto modesto que ha ido creciendo poco a poco y también se ha asentado ya en la élite del baloncesto español, el Morabank Andorra. Todo lo relacionado con este partido y, por supuesto, muchas más cosas en nuestro Liga Endesa ACB 360. San Pablo no comenzó demasiado bien el partido y eso lo aprovechó el Rasta Vecta para dominar durante las primeras fases. Los morados no se encontraban cómodos en la pista, pero algunos despistes de la defensa visitante permitieron que el marcador se igualara al final del primer cuarto. El choque comenzó a romperse en el segundo. De la mano de un Erklar, que anotó 16 de sus 21 puntos en este periodo y dio una mayor intensidad defensiva, el equipo de Peñarroya abrió una brecha de 13 tantos al descanso. Después del intermedio, los alemanes intentaron volver a engancharse y redujeron la ventaja a 8 con el 65-57 que reflejaba el electrónico a falta de 10 minutos. Sin embargo, en el último cuarto, San Pablo volvió a ser superior y se acabó llevando la victoria por 87-71. Contentos por la victoria, contentos por la clasificación en nuestra primera experiencia europea y contentos por el partido, contentos porque en un horario tan poco habitual el colisión estaba como siempre. La defensa del picanrol es agresiva y tanto Basas como Benítez y Filippaldio han leído muy bien la defensa y han jugado con el pase. Eso le ha dado tiros abiertos. Y cuando no anotaban, pues bueno, tenían el rebote ofensivo para convertirlo. Ahora el equipo burgalés espera rival, que saldrá de la terna formada por Iberostar, Tenerife, el Dijon francés y el Dinamo de Sassari, italiano. San Pablo vive unos días dulces después de haber conseguido pasar a los play-offs de la Basketball Champions League. Ese era el primer objetivo de la temporada y se ha logrado además delante del público del Coliseum. Era uno de los objetivos que nos habíamos marcado al principio de la temporada. Ir paso a paso hacia los play-offs y haberlo conseguido delante de los nuestros es maravilloso. Uno de los hombres importantes de la buena temporada tanto europea como doméstica del equipo burgalés está McFadden. El de Flint se ha convertido en uno de los ídolos del público azulón, algo que nota incluso por la calle. Es muy agradable, cuando voy por la calle la gente me dice triple. Es una sensación divertida y el tiro de tres es parte de mi identidad. Así que es realmente agradable. Ahora toca recalibrar la mira y centrarse en el importante choque de liga. Llega a Burgos un rival directo y complicado como el Morabank Andorra. Es un partido muy importante para nosotros porque nos enfrentamos a un rival directo por uno de nuestros objetivos como es el play-off. Y jugarlo en casa es importante. El balón al aire el sábado a las seis de la tarde. Tras la marcha de Andrew Albici, el timón del Morabank Andorra ha ido a parar a otras manos conocidas. Clevin Hanna no vivió un buen año en Gran Canaria y ahora compite en su quinto equipo de la Liga Endesa, al que aportará su capacidad anotadora y su dilatada experiencia. Jeremy Senglin vive su primera aventura en España. Gran tirador y buen penetrador, se busca en él el perfil que tenía el curso pasado Dylan Ennis y no se esconde en los momentos calientes. En el puesto de escolta ha llegado desde Alemania Franz Masenat. El jugador haitiano puede doblar también al base y es un hombre dotado de un buen físico que le permite ser polivalente y ayudar al juego rápido de su equipo. David Jelinek es uno de los pocos supervivientes del núcleo duro andorrano. El checo es un excelente anotador exterior que aporta también buena defensa en el perímetro. En el alero está David Walker. El norteamericano ha desarrollado toda su carrera profesional en las filas del equipo del Principado y se ha convertido en un jugador completo con capacidad para anotar desde fuera y hacia adentro en acciones espectaculares y con una buena intensidad defensiva. Dejan Todorovic buscará en Andorra la fortuna que no tuvo el año pasado en el UGA Murcia. El excanterano del Unicaja cuenta con mano para aportar puntos a su equipo y una buena capacidad física para ayudar en todas las facetas del juego aunque le falta terminar de explotar. Tras varios años en obradoiro ha salido del manto gallego para reforzar el puesto de ala pivot de los del Principado Nacho Llobet. El catalán es el encargado de hacer el trabajo sucio poniendo su dureza e intensidad en pista al servicio del equipo. Otro de los cuatros es el francés Van Jassay. Un jugador rápido, poderoso y con capacidad de anotación exterior lo que le hace un ala pivot muy completo. La posición la cierra el MVP de la Liga Le Boros de la pasada temporada. El dominicano Tyson Pérez ha aterrizado con buen pie en la Liga Endesa desde el Canoe gracias a su inagotable energía y su buena actitud en el parquet. Como pivot franquicia sigue Moussa de Añé. El ex de Fuenlabrada y Barcelona es todo pasión y despliegue de facultades físicas que junto a un mejorado juego de ataque le hacen un hombre a vigilar. Para complementarle ha vuelto a España el serbio Dejan Mousli. El balcánico es un 5 clásico con buenos movimientos en la pintura y que hace buen complemento a su compañero de zona. Llega el Top 7 Kia de la semana con un exterior como principal protagonista. ¡Disfrútenlo! Top 7 Kia, jornada 20, Marcelinho Huerta sumando vidas con Caracaño. Hanga sin Sotana y 2 más 1 de Conaté. Más de 2.000 asistencias en Liga Endesa. ¡Oh! ¡O Metrónomo! ¡Eterno! 5,5 segundos en la caldeira. David Navarro con bola y sobre la bocina del descanso... ¡Choff! Una muñeca en combustión. Incendiando Fontes Dossard. ¡Seguridad! ¡Que vence a este hombre! Medio minuto por delante en Valencia. El partido en el alambre. Roussel, Lammers, el corte de Butel. ¡Y como talón a Suleimanovic hacia abajo! Peinando a raya el afro de Louis Ladagui. Aquí manda el Emil. 22 centímetros separan a Tobias Borghi de Dragan Apic. ¡Pero va con todo! ¡Vaya gorro descomunal! Desde su 1'84. Muy arriba y hundiendo el balón contra la mano de un tío de 2'06. Pocas veces vemos esto. Un tapón en pleno aliú. Kravic contra Kravic. ¡Zasca! De bloqueador de voleibol. ¡Yo soy Kravic! ¡No, no, no, no! ¡Yo soy el auténtico Kravic! En la 2'00. Michael Eric sin tregua contra Rubén Guerrero. Finta de mano a mano y... ¡Apártesa quien pueda! El selfie para Axel Tupan. Y el aro facturado hacia Vitoria. Y eso no pasa al detector de metales. Y en el 1'00. La ley de la botella imperó también en la fondeta. 24 puntos en la victoria de los hombres de negro. Y este triple apoteósico de Axel Buteil. ¿Cómo iba a pensar a Valde que la iba a meter desde 9 metros para ganar el partido? Con este metepunto siempre medio llena. ¡Buteil for the win! Una auténtica marcianada. ¡Hasta la próxima semana! Como no, la mamba negra tuvo su particular homenaje en la jornada de la Liga Endesa. ...de ese trágico accidente de helicóptero. Y los dos equipos en el círculo central van a hacer ese homenaje y esos 24 segundos de silencio. Y un icono de nuestro deporte al que nunca olvidaremos. Pues ahí está, en esos 24 segundos, el segundo de los dorsales que lució en su carrera profesional Kobe Bryant, como homenaje a Michael Jordan. Aquí está. No podía faltar. Llega el zapping de la jornada 20. Josep Fermí Cera debutó en Zaragoza y sus compañeros ya le insinuaron que esas greñas no durarán mucho en su cabeza. Desde el zapping solo pedimos a los compañeros que nos pasen el vídeo. Algunos jugadores deberían aprender el protocolo de las presentaciones. Y es que si lo hacen como este pequeñín, se ponen a los aficionados en el bolsillo. Al estilo teleñeco, Dom nos ruda con educación japonesa. No, escucha, escucha. Si las estás finalizando bien, pero déjamelas en el arito, ¿vale? Déjamelas en el arito aunque se ponga alguien delante. Y ahora, como quedan 33-0 dos ataques, me la juego. Ey, listen. They are anxious. They want to score, no fouls. We switch every three. And they shoot in our play. Quedan cuatro minutos de partido. Lo que os decía en el descanso, ya está. ¿Vale? Ya está. Ya están aquí. Pues peguen una hostia. Sí, claro. Es que jugamos como niños. Y ellos juegan igual como seniors. Guys, what is your fucking energy? You are soft. Zero fouls, guys. Zero fouls. Dropback. Believe the play is. Dropback. ¿Qué depende de Víctor que hacíamos en el minuto? Eh, ¿qué depende de Víctor? Zona, ¿no? ¿Quién ha hecho Zona? Dos putas defensas. Se cago en pion. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ninguno. Lo dice el refrán y es bien cierto. De tal palo, tal astilla. ¡Este moría! ¡Este moría! ¡No! Esta niña tiene claro dónde quiere ir de vacaciones este verano. A todos los asistentes de la Fonteta les salieron callos en las manos. Desde los espectadores hasta los jugadores. Y es que recibieron a Rafa Martínez por todo lo alto. Y en un concierto de flamenco se escuchan tantas palmas. En la primera temporada, el partido ante este rival fue decisivo para sellar la permanencia en la Liga. Ahora hemos pasado a ser oponentes directos para estar en la parte noble de la competición. Un encuentro con toques especiales para recuperar la senda de la victoria en la competición doméstica. Morabán-Candorra es una montaña grande y rocosa, pero otras más altas ya se han conquistado. ¿Por qué esta no? El sábado a partir de las seis comenzará una nueva batalla. Morabón-Candorra Morabón-Candorra Gracias.